de set con capita no tengo la más pálida idea que significa eso pero es lo que tenemos y es con lo que vamos a jugar así que bueno veremos donde terminamos completamente incierto el destino de esta partida siento ok heimer ¿por qué no? ¿por qué no? invoca a Ñonzi mientras tanto cafecito mediante bolibert ok me gusta lo que veo es partida de boli es partida de boli si es partida de boli es partida de boli 100% pero sin pensarlo es partida de boli esto no hay vuelta atrás esto es partida de bolibert sanguinaria chau 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 subimos denme un buen aumento para boli humm 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 Se supone que Gnare está buffado, debería hacer algo. Se supone. Se supone. De ahí a que vaya a suceder es otra cosa. De ahí a que vaya a suceder es otra cosa completamente distinta. Que estamos pingueando. Se supone que Gnare hace cositas, se supone. ¿Será que me van a disputar Bolivar? Esperemos, esperemos. Por ahora no nos vamos a preocupar tanto por el posicionamiento. Me lo tomo con soda. Me gustaría que me den un Caincito. Acá creo que pierdo. Creo. Lo que pasa es que tiene Hade activo y a Nibia le viene bastante bien que estemos acá completamente trabados media hora sin poder pasar de la frontline. Pero, pero quizás adrenalina del cazador porque si rompo la estatua me la va a contar. No se gana, se gana. Va a ser completamente diferencia de adrenalina. 3K de curación y contando. Completamente diferencia de aumentos ahí. Acá vamos a subir, vamos a presionar un poquito el lobby. Me gustaría tener otro Hade más. Me hubiese gustado que me hubieran un Taric porque acá es como que tampoco hay algo significativo para agregar. Aunque quizás si el resto de las mesas se mantienen hasta hasta el 5. Y hoy creo que le gano. Es riesgoso. Es riesgoso y estoy dispuesto a correr riesgo. Esto es infinitamente molesto. No es molesto, es infinitamente molesto. Esto también es molesto. Esto es muy molesto. Me va a ganar. Esto es infinitamente molesto. A menos que justo el rayo mate al gnomes y algo por el estilo. Lo hace coronear. No, no. No hay chance. Es infinitamente molesto. Y a esto no tengo idea de que le habrá ganado esta mesa. Bueno, no es solo molesto. Es muy molesto. No es solo molesto. Es muy molesto. Con el cinturón lo que podría hacer es armar un Morelo. Preset no tiene forma de darle uso. Bueno, no hay Morelo para mí. No hay más. No hay más, no hay más. Tenemos que ir a pie. No hay más. No hay más. y lo mejor todo es que si o sin tener algo bueno para poner a la mesa o sea salvo esta list que va a hacer que el nier tanque un poquito más no tengo nada para hacer me gustaría poner jade algo algo que sea relevante pero no y en dos interesante me gustaría creer que mi mesa le gana no debo tengo nivel más esta mesa es muy molesta infinitamente molesta a ver ya que estamos karma 2 también ayudaría para darle más poder al oso eso no me sirve tanto pero todo es que el juego no me dio un solo caín aunque sea para activar el e2 para activar brillo escama que no pierden atrox se va no hay mucho más que hacer no sé voy a poner esto acá porque si bien el gancho del gancho se lo va a llevar segura menos que esquinará súper allá y adelantar a la karma un cuadradito un hexágono para acá bueno y ahora se transformó bien el boli curándose el set se cura no tengo nada en contra de eso me hubiese encantado que me eran un caín de juego temprano no fue el caso sin haber caín es hermoso muy bello todo esto tiene 2 de rango esto tiene 2 de rango sigo sin conseguir jades también o sea un taric no pido mucho a la otra persona que tenía un bolibert tendría que fijarme qué está pasando sigue teniendo bolibert y de hecho está jugando lo que a mí me gustaría jugar que son los grillos camas pero bueno si el juego no quiere ok pareja bolibert bueno llegó uno de los apesitos ok tenemos guinzo no me puedo quejar de eso eh llegó taric así que tuki tuki y y chau y chau ya no hay forma de que entre brillo escamas muy tarde no es tarde es muy tarde 40 de oro al 3-1 no está nada mal 92 puntos de vida no está nada mal y ahora lo único necesito es un cuentecito y listo acá la pelea se resuelve en lo caga o deja de hacer el is los reseteos y demás mientras no consiga kills de su habilidad y consiga sus reseteos está todavía en el momento en que lo hace ya se hace muy cuesta por arriba pero mi boli está bien saludable así que debería alcanzar y sobrar idea ok vamos con esto tuki interesante yo necesito una armadurita necesito necesito una armadurita para darle a anivia porque necesito que anivia se haga un hermoso caballo así como suena necesito que sea un hermoso caballo acá hay que subir de nivel algo relevante no mucho Diana Diana random necesito una armadura por otro lado esto es morelo esto podría llegar a ser esto de momento voy a hacer esto iba a ir sobre mi set pero mi set no está más me descuido segundos si el set no estaba más hubiera hecho la diferencia boli no ok hubiera hecho la diferencia pero bueno cosas que pasan lo que necesito es una armadura o una p esperamos simplemente esperamos la pregunta es o sea ¿qué pasó acá? esta persona tiene piensa rápido y solamente tiene dos anivia bueno no sé no voy a preguntar esas situaciones mejor no preguntes aunque siento que esto lo podría llegar a ser porque después cuando tenga leyenda activo voy a querer el warmog le voy a dar bastante importancia al warmog go bolly go tener un aumento de combate no tener aumentos de combate asunto es que quiero que me dejen una armadura ahora ¿qué tanta prioridad le pueden llegar a dar? me gustaría creer que nada porfis armadura de tres debería llegar a mis manos ¿dónde está? ok no importa no importa allá va a aparecer la armadura estoy pensando hay algo mejor que esta Diana ni siquiera sé que está haciendo Diana si está haciendo algo o no pero está ahí le cae bien a la gente no molesta no llega tarde al trabajo está perfecto ¿cuántos guerreros tiene esta mesa? ¿cuatro? ¿cuatro? mi bolibear perdió el mano a mano contra un atrox uno es un atrox uno perdí contra un atrox uno hola, 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 hola ok ahora si podemos hablar en serio chau, chau ¿sí o no? de por lo momento es esto y después cuando sube a nivel A7 ahí sí pero obviamente antes que Diana mi nivel A7 ya está completamente con fir ah, tengo un jade más o sea que ya puedo hacer esto bueno, vamos a ver qué pasa ok de 1350 a 3000 lo que sea hay una diferencia importante hay una diferencia tuqui listo esto se va a dañar o no entra adiós y me estaría faltando tengo que buscar caballitos ahora que no los estuve agarrando me dormí un poco con eso Nunu por ejemplo entra igual necesito la espátula por sobre todo sin la espátula se complica a partir de que tengo la espátula es otra historia armadura otro cinto en serio son tres cintos más bot no me la está dejando fácil de juego honestamente ahora es la teoría es esto por esto y esto por esto y esto va acá esto va acá mientras tanto esto va acá Morelo será entonces ¿será Morelo acá? supongo que sí sigo necesitando mi armadura acá tengo que rolear y tengo que sacar que molesto ¿cómo es que se llama? necesito sacar Bolid 2 Anivia 2 mínimo y quizás Staldos también voy a buscar temas que tengo demasiados tengo 2 4 6 8 10 podría llegar a salir muy mal vamos a buscar Horda de Drogones no creo no hay espacio para Drogones acá la línea frontal falsa es súper falsa acá y el arco Bolivar una vez que se transforma ya está bueno salió mal el reroll podía salir mal y salió mal podía salir mal y salió mal igual la Anivia la tengo que mandar de Frontline pero principalmente cuando ya tenga la espátula de caballos dejé pasar una Cejuani por ahí ahora lo que necesito es armadura para la Anivia y esto es la va con capa acá sobre el Bolivar acá no llega a ser 50 pero no puedo dejar no puedo soltar las Anirias que me vayan dando ok ahora me podría el 8 ahora sí ok veamos esto va acá podría ir acá en todo caso esto acá 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 asunto es que Anivia no sé si se se pone alguien en la pancita o no parece que no 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 tengo que ver el posicionamiento una vez que sea caballa la Anivia va a hacer otra historia por el momento igual tanquea hace cositas y bueno obviamente el Bolivar hasta que no tenga la Mercurial también es un problema si hay algo que le duele al oso este es que le digan no puedo jugar le duele en su corazoncito pero está haciendo cosas le está poniendo garra literalmente bueno armadura o capa si no voy a estar en problemas armadura de 4 va a llegar a mis manos no lo sé si no capa ok listo tenemos nuestra espátula completita oh yeah listo ahora si se viene el verdadero poder de Anivia ok respecto al posicionamiento tengo que refinarlo esto acá esto acá ahora si no aparentemente esto me vendría bien una capita algo por el estilo para como es que se llama para poner un conito una me olvido siempre el nombre ya me quedo completamente instalado que es cono de hielo para poner Calis Calis acá entre mis leyenditas Anivia haciendo de las suyas ahí la Anivia caballa Anivia vaya vaya Anivia este es el poder este es el verdadero poder de la Anivia vaya la vaya Anivia díganle como quieran acá sé que hay gente que me sigue disputando la composición o no acá hay una uno uno solo aún así es molesto jugar disputado de por el momento lo vamos a dejar así me voy a ir al 8 no hay creo que no hay nada que me impidiera el 8 acá necesito dos capas eso sería hermoso una capa para hacer el Calis y otra capita para darle a mi oso su capa mercurial también ahí por ejemplo el oso todavía no lo dejaron jugar es el CC sumado de Shio Yu más el CC del Bardo ahora el de Lulu ahora el de Yasuo igual lo importante es que se muera el Yasuo y que no sea la última pieza en pie del otro lado igual no le gano o el escalado de la Nivea ahora se ve que el estuneado ahí y la Nivea o no buena qué grandeloso papá ok dos capas lo ideal estoy dispuesto a hacer un par de rolitos acá a ver ok hola como me ama este juego no hay más capas ok ahí está no no eran o sí creo que sí de hecho es ojo porque es básicamente esto ya armado y es esto y esto tremendo y ahora esto se lo doy al Lorne ya fue ok ahora sí estamos hablando podría entrar Nico mientras tanto antes que Tarik por ejemplo cuánto tiene de peloso este 254 ok anda a frenarlo de hecho esta mesa está en racha vamos a ver qué puede hacer nuestra mesita así como está ahora lo sabemos que están al 2 tanto la nieve como el boli la nieve está ahí de frontline y está completamente negada a morirse el oso está trabajando ese sí que fue un buen roleo la voy a tener que dejar pasar porque el aye se queda aye se queda 100% en la mesa vamos haciendo slow roll vamos subiendo con mucho cariño de a poquito a ver necesito ver hay 3 anivias 4 anivias y un yazo fuera hay sumado hay 2 yazo 3 anivias y 6 bolivers afuera del pool ok tengo que esperar tengo que simplemente no me queda otra estoy obligadísimo a esperar que esta gente se vaya porque no tiene mucho sentido rolear cuando una buena parte del pool de la unidad que estoy buscando está completamente fuera necesito refinar mi mesa eso sí podría llegar permitirme digamos hacer unos roleitos por las mejoras de la mesa necesito sejuani necesito ekarim ok con calma con cariño por sobre todas las cosas esto es una mejora honestamente porque me da me da tempestad me da un dracomante más talon no creo porque podría llegar a sacar este y poner un talon random por ejemplo total el talon lo sacrifico y chao no pasa nada y esto se va total tengo los jades tengo los dracomantes el horn está haciendo algo le pone le pone cariño al asunto esto es una ojimago y tiene como es que se llama puño de la equidad mucha equidad pero igual confió plenamente en mi oso se confía plenamente en este oso o no en teoría mi escalado es mejor que el de él porque o sea yo voy a stackeando guinzo y él no gana absolutamente nada por más que se alargue la pelea no va ganando nada y ahora si de super slow roll al 8 esto no va a llegar nunca a mis manos esto sería simplemente hermoso ah ya solo lo dejó pasar aunque si le di una espátula de espejismo junto a la persona que está jugando espejismos y un yazo más pero estoy dispuesto a correr el riesgo 100% dispuesto a correr el riesgo ok ok shivana entra acá hay espacio para shivana esto y esto solo que no la quiero sacrificar a ver estoy completamente dispuesto a hacer esto 100% dispuesto a hacer esto a ver en que termina se imaginan una shivana vaya leyenda algo así pero estoy completamente dispuesto a hacer esto creo que sí que es la jugada creo que es la jugada el daño por favor señora dragona que hace cálmense estupi necesito ash 2 para mi mesa luisin ya no entra gracias a ver no hay lugar para bardo lo siento talon ya no entra más tampoco creo que ya no tengo forma de hacer que entre sejuani a menos que me vaya al 9 creo que vamos a jugar así ya está me gusta esta mesa no es la más tradicional para esta composición pero me gusta shivana añade bastante sabrosura lo único si no es cauteano me puso a fijarme donde está la otra mesa de bolívar ahora tendría que inspeccionar un poquito espero que ahora me gustaría mucho es que venga la ronda de neutrales con 3 ítems para darle algo más a la shivana por ejemplo me gustaría pasar el filo al infinito depende de lo que me den podría llegar a vender inclusive el oro dejarlo al 1 total tengo reemplazo y ver que le puedo llegar a la shivana el asunto es que igual estoy muy lejos de lo que quiero en términos de de composición o sea estoy en 5-6 con bolívar 2 mano de la justicia y filo al infinito obviamente le va a dar mucho más uso a la shivana ahora sí dónde está la otra mesa esto no es esto tiene un par de nivias acá no es bueno al menos por los bolívers puedo rolear shivana esto se va esto se va usted ya se va señora ok de a poco vamos yendo con mucha calma ok quizás en vez de al 1 lo voy a dejar porque lo voy a terminar sacando al 3 estaba pensando que obviamente karim con el cc aporte y demás es más útil que el nunu pero a nunu es 100% seguro que lo voy a sacar al 3 dicho de hecho y si está al 3 da más estadísticas mesa de eliz vamos a ver cómo se comporta nuestra humilde mesa contra una mesa de elice estoy pensando en la en la posibilidad de cambiar el posicionamiento de los de los objetivos así puedo ver si puedo llegar a 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 por ejemplo cositas veremos porque igual la mayoría de mi equipo por lo general se va a quedar acá adelante ese es el tema no shivana y puede que ahora si mi mesa se caiga un poquito en poder porque sigo teniendo un humilde bolivar 2 y hay cosas que tienen bardo 2 shioi 2 mi mesa ahí si ya no debería ganar qué molesto este bicho no no le gano estoy dispuesto a perder una ronda más después hago all in esta mesa pinta complicada tiene pinta de ser bastante problemática tiene pinta de ser problemática y es cuestión de tiempo ya era cuestión de tiempo que me lo crucé pero en teoría la eliz se debería quedar mucho tiempo conmigo bolivar no debería poder pasarlo por arriba nunca a menos que la llivana está haciendo cosas si a que le pegó si cae y ok eso no me desagrada pero bueno hasta acá llegué de donde sacó el residuo encima está al 7 pero tiene tiene una unidad una unidad más bueno bueno esto me da un poquito más de tranquilidad anivia no creo que lo haya por zapada hay 3 nada más afuera del pool el asunto es que ahora estoy a mitad de camino no llego al nivel 9 el mayor inconveniente es ese que no llego al nivel 9 si van a 2 vendría muy bien muy bien pero siento que el oso ya al 3 debería hacer cosas hay una diferencia se supone que buffaron o sea se supone que nerfearon al bolio en general y buffaron a al bolio al 3 así que se tendría que notar tendría que ser notoria se supone que si voy a overtime tengo que ganar yo siempre por el escalado de guinzo yep que quiero acá gremio no creo podría llegar a ser bueno no hay nada otra garra de dragón no creo que sea la jugada pero si puedo si puedo sacar shivana 2 acá voy a tener que rolear agresivamente creo yo acá sería muchísimo mejor no hay ninguna duda de eso el jazos asesino siento que no debería molestarme no ok esto le tendría que ganar siempre cuántos guerreros está jugando esta mesa 4 y espejismo 6 ok hizo daño igual hizo más daño del que esperaba esta mesa se quedó de 7 está completamente estancada ahí yo estoy estancado pero 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 ok no hay anillas ¿dónde está donde está donde está mis pajarracas voy 100% contra esta mesa estoy pensando porque esto les da reseteos quizás es al revés el posicionamiento para que la eliz en teoría se quede acá en teoría quizás me equivoco y va a buscar a la anivia pero no se queda con el bolívar el asunto es que después cambia a melee ah se queda con el bolívar buenísimo y la anivia está trabajando acá ¿quién está pegando tanto a mi bolívar? ¿en serio va a pegar tanto? eso es molesto anivia laburando como si no hubiera mañana bueno bastante bien igual pero no tengo ganas de perder contra esta mesa otra mano de la justicia hermano ¿cuánta mano de la justicia me quiere a este juego? estoy pensando estoy pensando antes que Morelo darle mano de la justicia a la a la anivia no creo ¿será que la llevan al final del día es bait? ok vamos con mucho cariño acá ¿dónde está anivia? es esto es esto y es esto y esto se lo voy a llevar esto y acá bien Yasuo Yasuo haciendo cosas de Yasuo voy a par de contra esta mesa también no me dejan divertirme no me saca igual ¿no? no si me sacó sentí que la composición iba a ser más honestamente ¿qué me hizo? Yasuo hizo cosas está entretenida esta mesa no lo voy a negar pero esto se quedó el 7 eternamente y aún así me pudo sobrepasar ¿asuntos cuánto tiene esto? 3200 pero bueno está bien chécese estuvo entretenido pero efectivamente si hubiese tenido los ítems ideales sobre anivia necesitaba pistola hextech hubiese sido otra cosa pero bueno es la composición de anivia vaya en otras circunstancias se hubiera llevado la partida me gustaría creer eso you la partida